¡Ey! ¿Qué pasa gente? Pues mira, pues mira, estamos aquí en una carrita de GTA V Online donde son dos vueltas ¿Me cojo los iris o me cojo este? ¿Me cojo los iris o me cojo este? Voy a coger este. Pues eso, una carrera que son dos vueltas somos, creo, si no se ha ido ninguno a última hora, el máximo de personas o sea, 16 y en este caso se va a destruir el último que esté cada 60 segundos significa que va a empezar una cuenta atrás de 60 segundos un minuto y el último que esté se destruye, ¿vale? y así sucesivamente así que aquí lo importante es no quedarse uno muy atrás como yo, que acabo de salir fatal de la muerte ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Ya, ya la hemos cagado Ya la hemos cagado ¡Joder! Pues nada, chicos No sé por qué me da No sé por qué me da Bueno, el último ya no voy a ser que ya hay uno ahí Pero claro, eso es porque se ha quedado ahí estancado Pero Pero claro Para coger al resto Pues va a estar complicado Vamos Que me voy a ir en un pispás Así lo digo Porque los demás ya están muy lejos Y va a estar difícil, difícil Ese es el problema de correr con tantos Que Que como te la lían al principio en la salida Pues Te quedas todo pillado Y encima en ese tipo de carreras Que el último se destruye Pues no te digo nada Bueno Vamos a hacer lo que podamos Yo siempre hago lo que puedo ser, chicos Así que Venga Vale No quiero Ahí está A ver cómo caigo aquí Muy bien Vale, fenomenal ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, madre mía! Lo he podido Controlar Un poquito ¡Ay, ay, madre mía! Cómo se va este coche, ¿no? Yo que lo he cogido Porque supuestamente tenía Mejor tracción Y... ¡Ay! Vale Vale A este le quiero pillar, hombre Mira, mira ¡Ay, madre mía! Cómo se va Venga Eh... El grupo está ahí No demasiado lejos, ¿eh? No sé cómo deciroslo No está demasiado lejos Todo el grupo Así que hay que... Hay que darlo todo Hay que darlo todo Vale Y a este de aquí Es que lo tengo ahí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, venga! Vamos Que no se me escapen Los quiero tener cerca Bueno No los tengo muy lejos No los tengo muy lejos No los tengo muy lejos Uno que ha explotado No sé si es por la última posición O por qué Pero... La segunda vuelta La cosa está Ya... Ah, vale Uno menos Venga Otro que le tengo aquí Si no me da Si no me da Todo bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Noooo! ¡Noooo! Dios mío Bueno, ya está Corres peligro de explotar ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ya lo sé, hombre Ya lo sé Ya lo sé Bueno, diez segundillos Cinco Cuatro Tres ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Salvado por la campana Nunca mejor dicho ¡Ey! Que les tengo aquí Que les tengo aquí, chicos ¿Habéis visto? Madre mía Venga, venga, venga Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Vale, bien Bien, bien, bien El otro lo tengo aquí 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 Venga Bueno, lo tenía Se ha ido ya muy lejos Se ha ido muy lejos No sé dónde está ahora mismo Ah, está allí Hay dos, eh, chicos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos A tomar por saco Por no querer frenar mucho Por si acaso me iba En la curva Se me fueron todas las posibilidades Bueno, mi meta es Bueno, el que va detrás mío El que va detrás mío Va a explotar ya Si no me lo hace Pero vamos En cuanto explote El siguiente turno es para mí, claro Está clarísimo Porque va a explotar Pero ya, ya mismo Vamos No, 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 no No, 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 no Hombre, no No, no puede ser Bueno, pues Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué lástima Buah Pues nada, chicos Tres, dos, uno Pum Ah, toma por saco Ay, qué pena Podría haber terminado la carrera Bueno, décimos Hemos durado mucho Oye, hemos podido salvar Un par de ocasiones Que estamos ahí En la cuerda floja Vamos a correr otra, eh No os vayáis, chicos Venimos ahora Hello, chicos Aquí estamos Pues Vamos a correr una carrera Punto a punto Punto a punto Eh, en el que Pues A ver que me cojo yo aquí A ver Esto, esto Ah, me voy a coger este Eh, ponad una carrera Pues lo que os comento Una carrera de punto a punto En el que no hay Alcanzar O sea Que no corres Más rápido Que el que va primero Pero sin embargo Si hay rebufo ¿Vale? Así que a ver Qué tal se nos da Bueno, hay Variedad de Variedad de coches Distintos Así que Vamos al temita Vamos al temita Venga Hemos salido fatal Un poco mal Hemos salido un poco mal Y vamos a ver si Este punto a punto Lo podemos ganar Ha rimado Ha ganado Eh Vamos Venga Bueno, este es un coche Que tengo personalizado Que es el único Que tengo personalizado Así que Vamos a ver Cómo se comporta A ver si Joder, madre mía A ver si Algún día Me personalizo Otro Otro coche Y lo puedo grabar Pero sí Cuando tenga Un poco más De experiencia Personalizando Coches Ay, madre mía Que me voy Ahí se le pasa Lo mismo Vamos allá Muy bien Voy tercero No está mal La cosa A ver si A ver si Lo tengo Ahí Eso es Al ataque Toma ya El primero Está un poco Más Lejos Pero Tampoco Está demasiado Tampoco Está demasiado Y este Segundo De aquí Si me pudiera Acercar un Poquito Más Para cogerle Re bufillo Por lo mismo Podemos Hacer algo A ver El segundo Es que le tengo A cuatro segundos Y el primero A doce Tampoco es Tanto Tanto Venga Venga Hombre Vamos Cochecito Vamos Cochecito Vamos Cochecito Y el de detrás Está Uff Lo tengo muy cerca El de detrás Lo tengo muy cerca Vamos Que nos vamos Venga Joder Que cosa más rara Ha hecho Ahí está Ay Vamos A saltar aquí Por encima Del estadio Este El de delante Corre mucho ¿No? Cinco segundos Madre mía Por Dios Vamos Vamos Muy bien Vale No, no El segundo Se me ha ido Muchísimo Ya Corre Como 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 un cohete Espacial Vamos Que barbaridad O lo tiene bien tuneado O el mío es una caca de vaca Vamos Una caca de vaca A ver Fíjate Es que cada vez me saca más Que fuerte Madre mía A ver Si no Nos chocamos No, no Me saca Muchísimo 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 Esto aquí No hay nada que hacer ya ¿Y cuántos Cuántos puntos quedan? Nada No queda nada ya Fíjate O nada Al ahí Bueno Pues terceros Terceros que nos vamos a quedar No, me tendré que tunear Otro coche A ver Porque supongo Que habrá que tener Un coche tuneado Por cada tipo Super Deportivos Cosas de esas ¿No? Pues nada Pues aquí hemos llegado Pues nada Chicos Si os ha gustado Darle a like Por favor Y suscribiros A mi canal Compartid los vídeos Que tengo Que aparte De vídeo de GTA V Pues también tengo Algún tutorial Que otro Que os puede interesar ¿Vale? De como descargaros Música Gratis De Spotify Pues nada Pues lo dicho Si os ha gustado el vídeo Like Suscribiros Y compartir Compartir Y compartir Que compartir Es muy bueno Venga Adiós